Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Chic Leader Teens. Yo soy Nancy y si no me conoces pues yo hago vídeos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, un poco de lifestyle y de viajes también. Y bueno, si eres mi seguidor, pues bienvenido otra vez, qué gusto tenerte por aquí. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece bastante útil, así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Hoy quiero hablarles de seis tipos de bolsos que yo creo que todas tenemos que tener en nuestro armario. A ver, no debemos tener, no debemos comprar siempre esto, pero si los tienes pues mucho mejor porque te van a salvar de todas las situaciones. También les quiero decir que yo les voy a dar la idea de los que tienen que tener. Yo los tengo de diseñador, pero todos estos bolsos también se pueden conseguir de otras marcas que tienen un precio más asequible. Así que no se preocupen, yo les doy la idea y ustedes ven qué bolso compran de acuerdo a esa idea. Pero yo pienso que estos son seis bolsos, seis tipos de bolsos que todas deberíamos tener. El primer bolso que yo creo que todas deberíamos de tener es un tote. No sé cómo es la traducción del español de un tote, pero en todo caso es un bolso que sea así. Grande, abierto, que sea fácil de manejar. Entonces yo uso este tipo de bolsos para el día a día. Para salir a la compra, para ir al trabajo porque me cabe el laptop. Es más, hasta se puede usar como bolso del bebé, el diaper bag, porque aquí te cabe absolutamente todo. Los pañales, la ropita, los wipes, todo. Entonces este es un bolso que es indispensable tener. Este es como más light, podría ser para el día a día, pero hay muchos totes de muchos colores. El segundo bolso que yo creo que tienen que tener es un bolso de viaje. Con un bolso de viaje también me refiero a aquel, por ejemplo, el Neverfull que vimos antes del Bifitón. Yo lo he usado mucho de viaje, pero ahora tengo este, que es el book tote, es más grande. Si es que llamo yo un bolso de viaje, aquí tú puedes meter todo. Yo normalmente en mis bolsos de viaje llevo el laptop, llevo los pasaportes, obviamente, una revista, el iPad. Y normalmente llevo un bolso más, que llevo siempre a la mano. Otra cosa que uno debería siempre tener también en el bolso de mano o en su carrion es como un cambio de ropa extra, ligero, porque uno nunca sabe qué pasa en los vuelos. Pero bueno, ustedes ponen el carrion, ponen esto encima y se van de viaje. Un buen bolso grande para viajar también es necesario. Hay gente también que usa el Keep All de Louis Vuitton como en tamaño 45, también puede ser un buen bolso de viaje. Pero yo por ahora estoy usando este, el book tote de Dior. El tercer tipo de bolso que yo creo que todas deberíamos tener es un clásico. Y con un clásico me refiero a algo que tenga una forma mucho más tradicional, como un Lady Dior de Dior, por ejemplo, un bolso súper clásico, o el bolso por excelencia que a mí me parece clásico, que es el bolso clásico de Chanel, que por algo se llama el classic flap de Chanel. Este es el tercer tipo de bolso que yo creo que todos deberíamos de tener en nuestro guardarropa, en nuestro closet, porque te sirve de día, te sirve para por la tarde, y es un bolso que siempre es elegante y va con casi todo. Si es en un color neutro, muchísimo mejor. Por ejemplo, este que es en beige, yo también lo tengo en negro. Y pues eso, un clásico, un color neutro, es indispensable en cualquier guardarropa. El cuarto tipo de bolso que yo creo que todos deberíamos de tener es un crossbody o un bandolera, como le dicen en España. ¿Qué quiero decir con esto? Un bolso que te deje las manos libres porque tú lo puedes usar de esta manera y te lo pones tú, crossbody, que siempre queda súper práctico y que yo creo que es un bolso indispensable para el día a día, sobre todo para las que somos mamás, que con la otra mano estamos agarrando el niño o estamos agarrando el carrito. Entonces, un bolso crossbody o bandolera es indispensable. Para mí, el ideal es este, es el Pochette Metis de Louis Vuitton. Pero también tengo otro crossbody que a mí me parece increíble, que es el Gucci Marmont. Este bolso también a mí me queda súper cómodo, le caben todos los esenciales y va súper bien como crossbody. Esas son mis recomendaciones. El quinto tipo de bolso tiene que ser un clutch. Un clutch para salir de noche, para ir de fiesta. Normalmente todos los clutch, bueno, todos los clutch no, puedes comprar un Wallet on Change que te sirve de clutch y te sirve también como bolso para llevar en el hombro o crossbody. Este es el de Saint Laurent, el típico Walk o Wallet on Change de Saint Laurent que ya les hice una reseña de este bolso, los voy a dejar por aquí arriba y el enlace en la cajita de descripción, porque para mí es un bolso de noche ideal. Entonces, este Wallet on Change, cuando tú le quitas la cadena o la pones dentro, en este caso se puede quitar, hay otros que solamente se puede poner dentro, te queda como un clutch. Entonces, es un bolso que hace de doble función. Lo puedes llevar puesto o lo puedes llevar simplemente como un clutch para ir de fiesta o salir de noche. Y por último, el último tipo de bolso que quiero sugerirles que hay que tener, yo no lo tengo aquí, tengo que comprarlo, está en mi wish list, y es un belt bag o un bolso riñonera, como se le dice en España. Han estado muy de moda, les voy a dejar fotos por aquí para que los vean, y yo creo que ese es un bolso ideal para cuando vamos a parques, por ejemplo, o cuando vamos a conciertos. Entonces, es muy práctico porque simplemente te lo pones y ya metes y sacas ahí, le cabe poco, pero yo creo que todas sabemos qué cosas esenciales podemos llevar o qué no, que podemos ir sacando de un bolso al otro. Entonces, a mí me parece eso, ideal para las actividades al aire libre y para ir de viaje también a veces cuando vas de viaje en una excursión, simplemente te pones tu belt bag o boom bag o riñonera o como tú le quieras decir, y es ideal. Entonces, lo que yo les sugiero es que todas deberíamos de tener en el guardarropa. No es fundamental, pero es muy buena idea tener estos seis tipos de bolso. Un travel bag o un bolso de viajar, un tote para el día a día, un crossbody, un bolso clásico, un clutch y un bolso de bell bag o de poner aquí. Espero que hayan disfrutado este video, que sea de utilidad. A mí me gustaba mucho hacerlo para ustedes. Si no se han suscrito, consideren suscribirse y darle a la campanita, porque si no le dan a la campanita, no te va a avisar YouTube cada vez que yo subo un video y te lo vas a perder, y no queremos eso. Entonces, dale a la campanita también para que puedas ver todos estos videos donde doy estos consejos, donde hablo de bolsos, donde hago unboxings, reviews, comparaciones. Y bueno, espero que te quedes por aquí. Hasta la próxima y... ¡Mua! ¡Mua!